¿Por qué deberías considerar registrarte al seminario Portafolio 5 en 2? Mira, también seguramente te preguntas, bueno, ¿y por qué esto es gratuito? Tenemos una política muy sencilla. El 99% de nuestro contenido es sin costo. Lo hacemos porque en algún momento estuvimos como tú estás en este instante. Somos como tú, una pareja de esposos, comunes y corrientes, que en algún momento quisieron empezar a construir esa libertad financiera y hoy en día, después de 5 años de estar invirtiendo en bienes raíces, te decimos con humildad y con alegría, pues lo hemos logrado. Nos presentamos mi esposo Juan Camilo Loera y yo Alejandra Belandia. Juntos somos esposos inversionistas hace 5 años y te queremos invitar a un seminario muy transformador para ti. Mira, ¿qué vas a aprender en este seminario? Una sola cosa, descubrirás cómo construir un portafolio de inversiones inmobiliarias rentables, que te brinde libertad financiera en 5 años y que ese portafolio lo puedas heredar a dos generaciones o más. El seminario tendrá una duración de 4 días, 100% sin costo, a través de clases en vivo que vas a poder tomar desde el lugar en el que te encuentres y vamos a poder compartir paso a paso cómo tú lo vas a poder lograr. Las fechas del entrenamiento las ves aquí en la página, puedes ver toda la información y adicional, lo único que debes hacer para registrarte es esto. Deja tu nombre, tu correo electrónico y ya estarás dentro del seminario de 4 días. Así que, adelante, nos vemos dentro del seminario Portafolio 5 en 2.